Arre borriquito, arre burro, arre, arre que la gata siempre está, que arde. ¿No es maravilloso? A los chicos les encanta. Felices fiestas. Felices Pascual. Queríamos espirillas, fu, fu, fu. ¿Han visto ustedes por aquí un reno? Icario, Icario, Icario. Pasta con penicilina, de los dientes medicina, que habrá en todo tocador. Todo el espíritu de la Navidad en un programa muy especial. Esta noche es Nochebuena. El domingo a las 3 y media en Antena 3.